Pues nada gente, hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluccerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft en un solo bloque Y hoy estamos en el, bueno, penúltimo episodio seguramente Porque este video va a ser el último episodio Ya que, bueno, esta sesión de grabación va a ser el último episodio Lo único que este episodio seguramente lo parta en dos Porque dure más de, seguramente dure más de 20, ahí de 20 minutos Pues eso, dure unos 30 minutos tranquilamente porque ya estamos en la última fase Y como vamos con eficiencia y tal pues iremos bastante rápidos en cuanto a avanzar fases Y por eso digo que seguramente en nada ya habré cambiado de fase Ya estaré dentro del portal prácticamente Y pues justo antes de entrar o en cuanto lo yo vea pues haré un corte Y el siguiente episodio ya sí que sí va a ser el último Entonces, nada, estoy haciendo esto de los cofres que dije en el anterior episodio De ir poniendo cofres y ir lanzando ahí toda la mierda Porque me aburro, me aburro de ir ordenando O sea, llevo jugando aquí, o sea, llevo jugando seguido literalmente Una hora y media tranquilamente este mapa Y pues nada, estoy aquí un poco aburrido de minar el mismo bloque Pero oye, como vosotros lo veis una vez cada día Pues yo creo que os puede llegar a gustar O al menos... ¡Ojo! Un Enderman Vamos a... ¡Vale, vale, vale! Tengo Ender Pels Vale, vale, perfecto, 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 perfecto Pues nada, estoy muy contento ¿Qué iba a decir? Normalmente saco un tema Y la verdad es que últimamente estoy hablando un poco más del gameplay Pero porque no se me ocurre ningún tema sobre el que hablar En el anterior vídeo sí que dejamos un poco a medias El tema de que a mí me gusta mucho pues eso Mirar rap y escuchar rap más que mirarlo No sé, claro, es que mirar rap es un poco tonto Me gusta mirar rap y pues estamos hablando un poco de la NBA Bueno, no me acuerdo, estamos hablando de jugar básquet Y que a mí me gusta hacer deporte y jugar y tal Pero no ver jugar, o sea, ver jugar si son mis amigos, mis compañeros Pues entonces sí, o sea, evidentemente lo paso bien Pues porque, oye, son mis amigos y pues me lo paso guay, ¿no? Pero, no sé, jugar, o sea, ver jugar ahí un profesional Sí que es verdad que ver los highlights tal vez sí que me puede llamar Pero ver un partido entero ahí 90 minutos y tal, pues no También hay que decir que los partidos que yo he tenido, que he visto También han sido de muy mala suerte He visto partidos muy, muy malos O sea, yo he visto creo que un partido de fútbol en mi vida Literalmente fue un partido 0-0 de unos equipos de fútbol que no los conocía nadie Y literal, de unos equipos de fútbol que no los conocía nadie Que eran 0-0, solucionaron a penaltis Los penaltis estuvieron luego media hora Y nada, todo súper aburrido el partido Pero bueno, a mí, o sea, gracias a eso Definí que a mí el fútbol no me gustaba Le di más oportunidades y nada Como mucho actualmente solamente veo un poco de highlights y poco más Porque, o sea, no puedo, no puedo O sea, yo estoy hablando de fútbol El básquet sí que me llama un poco más Y el hockey sobre hielo también Pero ya está Ya está, o sea, como mucho de competiciones Pues lo que veo es eso Freestyle, veo competiciones de freestyle De eso sí bastante En directo no las suelo ver, suelo ver también los highlights Porque no tengo tiempo para ver seis horas de competición Cada vez que se hace un evento Y se hace un evento por, o sea, dos eventos por mes más o menos No tengo tiempo de ver todo eso, o sea, tengo más cosas que hacer Y también me gustan mucho el... Bueno, eventos de Minecraft Suelo mirar sobre todo eventos de Minecraft En cuanto a, yo qué sé, Wets de España Y cosas así O Elite Craft también Tampoco demasiado Pero bueno, de vez en cuando sí que miro algo Sobre todo Un YouTube que se llama Counterstein Me mola bastante Algún evento así Bueno Algún evento así un poco más Más 18 Pero ya está, poca cosa más La verdad es que de eventos Suelo mirar más vídeos pregrabados O series survival de distinta gente Que la verdad es que siempre me llama la atención El ver como cada jugador se desembolupa De una forma distinta Se desenvuelve de una forma distinta En el mundo Y es algo que pues mola Mola mucho Entonces Pues eso, es lo que hago Sí, sí que es verdad que hay survival que son más técnicos Survival más tranquilos Últimamente me gustan más los survival tranquilos No tan... No tan pesados En plan Empezar un survival Y... O sea, al fin y al cabo cuando me pongo en vídeos Para relajarme ¿Sabes? Y si lo primero que veo es un tío Ahí súper energético Y invitándome al oído Y diciéndome que va a hacer Hay un montón de cosas en un solo vídeo Y me empieza a dar información Pues me vuelvo loco Un vídeo más tranquilito Ahí... No me refiero a un vídeo que tenga... Que tenga granjas O sea, no me estoy refiriendo A que no mire Minecraft técnico Sino que simplemente a la forma de comentar O sea, a mí un vídeo de Minecraft técnico Me lo puedes poner cuando quieras Yo me lo miro Estoy tranquilo Estiradito en la cama Mirando el videíto Súper tranquilo Y el vídeo Oye, si dura una hora Dura una hora Que dure lo que haga falta Cuanto más Mejor para mí O sea, las cosas como son Cuanto más Mejor para mí Y... Pues nada Me pongo ahí De tranquilo Y a mirar el vídeo Súper contento Pero si me pones ahí a chillar y tal Y es como ¡Uff! Qué pesado tío Ya me molestas No sé Yo... O sea, a ver Depende del día Depende de cómo me pilles Normalmente No soy demasiado energético No me considero como tal Así que es verdad Que no callo ni un solo segundo Todo hay que decirlo Pero... A no ser que me... Es que también me ponga a grabar A ciertas horas Ahora mismo estoy grabando A las nueve... A las nueve y media O sea, en cierto modo Me pongo a grabar en horas En las que no es de estar energético De hecho, ahora mismo Tengo la garganta bastante seca Y es porque no he bebido agua En todo el día Y llevo una hora y pico Comentando Y normal que esté seca La verdad Pero claro Para que veáis un poco O sea... A pesar de llevar aquí Una hora y media Seguida comentando Sigo teniendo temas Sobre los que comentar Y eso es algo Que mola bastante Y ojo No me comparéis Un streaming Porque eso ya es algo distinto Ojo Nueva fase Nueva fase Eso ya es algo distinto ¿No? En plan... O sea, una cosa es un streaming Que tienes la gente hablándote Y pues he visto un montón de streamers Que están en silencio Y pues a veces me los pongo De fondo Que están ahí medio en silencio Y más o menos con la calma Van haciendo Y luego otra cosa Muy distinta O sea... Porque claro Los streamings Están ahí hablando Los... Los... Eh... Follower y tal Y te están haciendo preguntas Y tal, ¿no? Pero claro Si estás tú... Tú solo Y estás hablando ¿Sabes? Qué tema Qué tema Qué tema Sobre qué tema hablo Y yo por ejemplo Pues eso He cogido el freestyle Y he terminado He terminando Hablando de De los streamings Y de cuánto tiempo llevo comentando Y es algo que Pues me mola bastante Eh... Que tenga Esa forma de comentar Sí que es verdad Que claro Al fin y al cabo Es una práctica, ¿no? Yo llevo bastantes años Yo me acuerdo muchísimo Que cuando empecé Joder Espérate que me voy a matar Eh... Otra cosa Vale Yo quería el totem Pero bueno Eh... Otra cosa que sí me acuerdo Es que cuando yo empecé Ojo Una pink shulker box Eh... Yo cuando empecé en YouTube Que sobre todo Cuando subía Free Fire Eh... Y me ponía tenso Cuando grababa Minecraft Tal vez no tanto O no lo notaba Pero cuando subía Free Fire Sí que me ponía tenso Y dejaba de comentar Porque estaba concentrado Y se me notaba mucho, tío Y a veces me olvidaba Hasta que estaba grabando Porque estaba tan tenso, tío Y me acuerdo que tenía que mejorarlo Y empecé a ponerme a mí mismo En plan... A prueba, ¿no? En plan... Ponerme en un PvP Y a ver que era capaz de... De hacer Vaya Bueno, también te digo Que si me pones un Ravager O sea, a 5 centímetros Eh... De verdad Te tiran... O sea, esto es un poco injusto O sea... Al menos en mi base Yo no sé cómo tendrán Las demás personas su base Pero si me pones en una base Súper pequeña Y me sale un Ravager Tío, ¿cómo quieres que me defienda? O sea, estás flipando Eh... Pues... O sea, no puedo No puedo defenderme Imposible O sea, me va a empujar O me va a matar O lo que sea No puedo Es imposible Pues nada Eso, lo que estaba diciendo Yo cuando empecé en Youtube Grabando... O sea, cuando grababa Minecraft Era tranquilo Y pues al fin y al cabo Tampoco es demasiado difícil Pero... Cuando empecé a grabar Free Fire Que había momentos de PvP chungos Pues me acuerdo Que literalmente me callaba Estaba segundos callados En plan... Como 5 segundos Entre PvP callados Y lo único que decía Era... Pues... Vale, gente Lo escucho Y ya está O sea, decía eso Lo escucho Ya está O sea, literalmente Esa era mi forma de comentar Y yo dije Esto lo tengo que mejorar Y pues empecé a grabar A grabar, a grabar A grabar Y... Siempre me tensaba En plan... Cada vez que había un gameplay Decía Buah, esto O sea, un gameplay Un PvP Decía Esto ahora Te tienes que... Eh... Poner a comentar O sea, ignora Ignora un poco el PvP Si se te da un poco mal No pasa nada Pero... Eh... Céntrate en comentar Lo que está pasando ¿Vale? Es fácil Fácil Yo pensaba eso Es fácil, tío Solamente comenta Lo que está pasando en juego Y ya está Eso es lo que hacía Y... Y pues al fin y al cabo Que... O sea, ser youtuber Lleva práctica Subir 3 vídeos al día No es poca broma O sea, organízate tú Para subir 3 vídeos al día Con mi horario O sea, mi horario es... O sea... Tu gramo cuando me da la gana Eh... Bueno, no es duermo cuando me da la gana Duermo cuando termino el trabajo O sea, ese es mi horario Así que nada Eh... Sí que es verdad Que el hecho de subir más vídeos Pues me comporta más beneficios No a nivel económico Sino a nivel visitas y tal Y eso Pues obviamente Es uno de los motivos Por los cuales subo más vídeos No es ningún misterio Evidentemente que lo hago por ellos O sea... Si subiera más vídeos por la cara En plan... Yo que sé Para qué Para ver si alguien me da un besito en la frente Tío O sea, una palmadita en la espalda O algo No sé, tío Evidentemente no Lo subo... Bueno, también porque me lo paso bien Si no, no haría una hora así de... De... De grabación, ¿no? En plan, tan seguida de grabación Me refiero Eh... Que debo llevar ya casi dos horas Pero bueno Al fin y al cabo Eh... Es eso... O sea, si no me lo pasara bien No lo haría Ya te lo digo O sea, yo puedo ser todo lo disciplinado que tú quieras Que... Que a mí si no me pones algo que no me guste Yo me piro O sea, es mi forma de trabajar Es mi forma de trabajar, gente Eh... También hay que decir Que bueno, a ver Depende del momento O sea, si veo que hay que hacer una cosa Se hace Y punto O sea, se hace No hay más opción Yo, por ejemplo A veces tengo que farmear cosas Me tiro ahí Cuando hacía los vídeos de survival Que me tiraba seis horas farmeando Seguidas Y estaba ahí Dale, dale, dale Y yo diciéndome a mí Hasta que no llegue en X horas No paras Aquí no se para Me da igual tu fatiga mental No se para Y pues gracias a eso Puedo actualmente hacer cosas como estas ¿No? De estar constantemente comentando Con toda la tranquilidad del mundo Sin notar ningún tipo de fatiga Y así que es verdad Que noto cansancio En cuanto a A pensar lo que tengo que hacer Donde yo juego Pero sí que a la hora de comentar Pues no sufro ningún problema Y eso es algo que mola mucho, gente Es algo que mola mucho Con ver cómo avanzas El Raverser este Lo puedo matar con el Power 5 O qué A ver Vale Sin que me mate él Me refiero Ahí estamos Uf Suerte que el último toque lo ha matado Pues eso Eso es algo que mola mucho, gente Ir avanzando en YouTube Y ver cómo No tan solo avanzas tú Como creación de contenido Sino Cómo avanza tu forma de comentar Y tal Porque O sea, tampoco O sea, es muy fácil Coger un vídeo Y grabar sobre fondo ¿Sabes? Pero grabar en directo Y luego editarlo Y tal Estoy minando ya Solo porque quiero que exponee Un Enderman Y poder Y poder hacerme Bueno, poder hacerme Una O sea Las Jolín Los ojos de Ender ¿Sabes? Porque Si no Esto va a ser imposible O sea Si no me hago los ojos de Ender Y no abro el portal Aquí no va a ver Quien acceda A Arren O sea que Vamos Lo que sí Una Elytra O sea Una Elytra Me parece Un poco chetado ¿No? Yo creo que una Elytra En plan ¿A qué coño viene una Elytra? Si tampoco me han dado cohetes Pero bueno Bueno Muchas gracias Yo que sé Vamos a equiparnos esto Perfecto Vamos a poner aquí La Sucker de Lima Perfecto Nos ponemos esto Y Pues ya queda poco Ya queda poco Queda poco Para que se termine el episodio Porque dentro de dos minutos Voy a hacer un corte Y nos Nos vemos en En el siguiente vídeo Eh Porque Porque lo voy a tener chungo ¿Vale? Porque dudo que Este episodio O sea Si dura más de 30 Pues nos vemos en el corte Yo voy a decir Yo voy a hacer el Ojo Un Enderman Un Enderman Yo voy a despedir el vídeo Y si no es necesario Pues no era necesario Y ya está La bruja la he matado Vale Eh Vale Pues nada Voy a empezar a despedir el episodio He conseguido unas cuantas Ender Pels Nos estamos chelando Tenemos esto lleno de Shulkers Que la verdad Tiene un loot un poco raro Porque ya no me sirve O sea Ya lo único que puedo conseguir Ahora mismo es Pro T4 Y Pues nada Espero que Os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós Nos vemos mañana gente Adiós